¿Quién dice que ando llomando? ¿Quién dice que ando llomando? ¿Quién me muero por tu amor? Si sabes que ando llomando ¿Quién dice que ando llomando? ¿Quién me muero por tu amor? 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 Amén. ¿A qué andas cantando? ¿Qué vas a devolver? Si vas tropezando, te vas a caer. Mejor haz de vuelta que fuimos y yo, dos ojas sin rumbo y el viento arrastró.